En la base de declaración, el Departamento de Impuestos va a evaluar y sacar una cobranza definitiva después de tiempo. Y también es importante que la gente recibe el formulario aquí, acumular los documentos necesarios para la gente, y así entreguerle, y es importante para entregar en tiempo, por el motivo que, si no entregar en tiempo, después que el cliente haya su cobranza definitiva, es correr el riesgo de que haya un boot. De manera que no sea, el boot está mínimo de 250 florín y máximo de 10 mil florín. Y es un gasto que en realidad no tiene que tener, si solamente cumplir el entregamiento en tiempo. El tipo de declaración aquí, por ejemplo, es más extenso. La mayoría de nuestros clientes ya conocieron la declaración aquí. Es un formulario que guardo saca tu raya, y en día, es un conto para que vivan en Aruba, que tienen entrada en Aruba, y es también que contribuyen a una entrada, sea de un salario, o de una tasa, o de una pension, o de una empresa propia, un E-Mansac, también usan un formulario de declaración, para poder declarar la entrada y también el gasto. Lo que está importante es que el cliente comienza a buscar un documento, una carta de interés, un resumen de salario, un resumen de pension, y así es que el momento llega cuando haya un formulario de una mano, que pueda tener un documento de declaración. En el momento en este momento, el cliente recibe un paquete, porque ahora recién el Departamento de Impuestos manda el paquete para el servicio de post, el servicio de post está actualmente basado en el departamento de documentos aquí, y la intención está así, que para el día de septiembre, los clientes tienen un paquete que se dene en la mano, que se dene en la puerta posible que el cliente aún no ha recibido su paquete.